No me importa lo que de mí se diga Me gusta esa vida, que yo vivo en la mía Solo era una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y tú atrás no vieras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y síguelo Y síguelo No me importa No me importa No me importa No me importa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!